Si usted es moroso en el Instituto de Crédito, si usted fue funcionario público y como funcionario público usted pedió un crédito al Instituto de Crédito y luego lo corrieron, ya no pudo continuar con su carrera en el gobierno del Estado, por ejemplo, y ahí le están acumulando los intereses, pues hay una buena noticia. El Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos anunció su campaña de condonación de intereses moratorios, la cual fue aprobada por el Consejo Directivo y tendrá vigencia hasta el 31 de enero del 2024. O sea, no se les olvide, el 31 de enero del 2024 se acaban las condonaciones. La directora general del Instituto, Fabiola del Sol Uriostegui Alvear, destacó que el objetivo es ofrecer a quienes se separaron de la administración pública y mantienen algún tipo de adeudo, un descuento que puede ser hasta del 100% en el concepto de intereses moratorios por el atraso en los pagos. Refirió que además de disminuir la cartera vencida, la campaña busca motivar a los deudores a que realicen el pago correspondiente y evitar que se afecte a los avales, aquellos avales o deudores solidarios pues que no tengan que sufrir porque usted no está pagando a tiempo. La titular del Instituto dijo que el porcentaje de descuento en el cobro de los intereses moratorios será de acuerdo al tiempo de vencimiento del crédito o el estado procesal que guarde un juicio en caso de que ya esté en el Departamento de Cobranza Judicial. Precisó que las personas interesadas en aprovechar la campaña podrán acudir durante el periodo establecido para cubrir sus adeudos en una o varias exhibiciones, las cuales pueden ser en efectivo o mediante el cargo correspondiente a tarjetas de crédito o de débito. Uyostegui Alvear mencionó que dicho beneficio se podrá hacer válido visitando las oficinas centrales que se ubican en la calle Morro número 20 en el centro de Cuernavaca, pero también en la unidad itinerante Hipomóvil o bien en las delegaciones ubicadas en Coautla, Jojutla y Xochitlpec. Gracias por ver el video.